No tienes nada que hacer, Tequendo Un helicóptero Que te cae Hola, 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 hola Yo soy Tequendo, y no, no, no Esta es la tramposa amaña torneos de siempre Amañado todos los torneos, todas las competencias de salsa a la piscina Temporada 1, 2 y 3 ¡Las ha amañado! Nooo Me he llevado miles de natazos por su culpa Mirad lo que pasó en el último vídeo Nunca ha sido por mi culpa Ha sido por la tuya Por no saltar como debía de ser Bueno, como os dije, estoy harto de estos amaños No sé si sean verdad o mentira Pero hoy saldremos de dudas Porque el jurado no va a ser ni ella, ni Laia Has amañado demasiadas competiciones ¿Qué dices? ¿Quién va a ser entonces? Ya no bañarás ni una más Como sabéis, la semana pasada el unciel La Casitos Challenge Así que ahora toca reaccionar a vuestros vídeos ¡Woo! Pero antes quiero enseñaros algo muy chulo Que ha salido en un anuncio en la tele Es el anuncio de La Casitos De hecho salimos Laia y yo Mirad, atentos, atentos, ahí estamos ¡Woo! ¡Brutal! Y ahora vuelvo a salir, mirad al final que chulo ¡Woo! ¡Ahí arriba, yeah! ¡Ja, ja, ja! En serio, me ha hecho mucha ilusión Y ahora sí, vamos con vuestros vídeos ¡Woo! ¡De espalda! ¡Lol! ¡Woo! ¡Grande Saraya! ¡Boca abajo! ¡Ponete quedando con la Casitos! ¡Votereta! ¡Y encesta! ¡Ole, Javi! ¡Ole, Javi! ¡No! ¡Brutal! ¿Qué van a hacer? Falta una, falta una ¡Oh, yeah! ¡Oh, gimnasia rítmica! ¡Y encesta! ¡Grande Mariana! ¡Woo! ¡Una batidora! ¡Lol! ¡Muchas gracias! Tiene la Casitos pintados en la cara ¡Muy buena, Negore! Vale, tiene un la Casito Lo ha lanzado desde súper lejos, desde el balcón ¡Y se lo han testado en la boca! ¡Lol! ¡Qué grandes los primonos! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Oh, yeah! ¡Muchas gracias a todos los que habéis participado en el equipo de Kendo ¡Sabéis lo más! Próximamente la Casitos anunciará ¿Quién es el ganador? ¡Woo! ¡El jurado vais a ser vosotros! Voy a estar publicando cada salto en Instagram y en el momento voy a poner una encuesta que dirá gana Kendo o gana Inés cogeremos el porcentaje y lo puntaremos al final de todos los saltos el que mejor puntuación tenga gana y el que pierde se llevará un atazo ¡Múltiple! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Si será súper objetivo esta competición! Pues... La verdad es que no va a ser nada objetivo porque son los seguidores de Kendo ¡No los míos! Entonces... ¿A quién van a votar? A Kendo Pero bueno, seguirme todos sin R al G y ser mis seguidores ¿Qué estás diciendo? Y bueno, si es la primera vez que veis uno de mis vídeos no olvides suscribirte aquí abajo y darle a... la campanita ¡Ay, por cierto! ¡Es el libro del equipo de Kendo! Dejare abajo un link en la descripción para que podáis leerlo mola mucho ¡Ya me he cansado! No sé por qué te he seguido Que yo sepa este vídeo no lo ha hecho nunca nadie antes ¿Qué día es hoy? Martes 3 de septiembre 2019 El día de hoy se inauguran los saltos a piscina con cama elástica Con jurado experto de seguidores de Instagram Empezamos Voy a esforzarme a lo máximo por ganar y porque me voten a mí pero como ya he dicho antes como son los seguidores de Kendo pues yo creo que le votarán más a él Yo sé que sois unos cracks Vais a dar la mejor nota al mejor salto Pase lo que pase por favor seguidme en Instagram aquí abajo ¡Que empiece el show! No, Laya te estás equivocando este es el canal de TKendo el show de TKendo y la Yaoli es otro canal ¡Sí! Vale, voy a informar a Instagram de que empieza la competición y vamos a empezar a subir los saltos para que pierden las notas y a ver qué voy a decir un momento ¡Equipo de Kendo ya estamos listos para empezar la competición de saltos con camas elásticas! ¡Equipo de Kendo ya estamos listos! Para ver quién empieza haremos un tierno ¡Vamos a ver tijeras! ¡Ohhh! ¡Empiezas tú! ¡Ohhh! ¡Jajaja! Vale El ladrillo consiste en ir corriendo saltar lo más alto posible y quedarse quieto como un ladrillo y caer al agua ¡Pum! pegándose un buen planchazo en toda la patiola Pues que agradable, ¿no? ¡Que guay! ¡Que buen salto! ¡Uhhh! En el último vídeo contra ti ya me pegué un buen planchazo y ahora otro ¡Uhhh! ¡Ahhh! ¡Me he quedado sin cara! ¡Uhhh! 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 ¡Como no gane me habré quedado sin cara para nada! Te hubiera puesto un 10 ¡Oh! ¡Gracias querida! Voy a hacer un ladrillo experto ¡Pero si ha doblado la rodilla! ¡No ha hecho nada! ¡Uhhh! 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 ¡Me he quedado sin cara! ¡Uhhh! ¡Yo me he quedado sin barriga! ¡Uy sí! Espero que eso esté muy bien valorado, chicos Dejamos aquí ya la encuesta para que estéis contestando ¡Qué nervios! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Uy sí! Bueno, chicos, ya han votado más de 3.000 personas el primer salto así que yo creo que ya podemos ver cómo van las puntuaciones y anotarlas ¿Laya? ¿Yo? ¿A mí por qué me vais a apreciar? ¡Inés! ¡Inés ha perdido un montón! ¡Uy! ¡Gracias equipo! ¡Te quedan los 72%! ¡Madre! Eso va a ser difícil de remontar ¡Ah! No, no! Pero esto no funciona ¡Un punto para ti porque has ganado este salto! ¡Un punto para mí porque he ganado el otro salto! ¡No, no, no! ¡Lo he explicado! ¡Se apuntan los porcentajes! Ya te vale hacerlo bien los siguientes porque si no... ¡El click! Pues yo no sé hacerlo, ¿eh? Es un salto sacado del fornite que consiste en saltar y... ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, así no es ¡Así! Bueno, es un salto de fornite en el lado, en el lado en el lado en el lado, más al lado Venga, votamos Pero, pero si no sé qué hacerlo ¿Es fresco cómo lo voy a hacer en mojado? ¡Halipa, Halipa! Yo no he entendido nada de lo que he hecho que ha sido el Halipa, Halipa... No, no entiendo nada Te has mojado entera Pero si los pies lo han hecho ¡Click! Bueno, bueno, eso ha sido una minucia pero tenía la técnica el salto, la entrada en el agua Nada, nada ¡Dámelo todo, papi! ¡Ahora voy! ¡Halipa, Halipa, 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 Halipa! Me ha copiado los cánticos gregorianos ¡Esto qué plagio es! ¡Madre mía! ¿Por qué os habéis inventado esto del Halipa, Halipa? Yo se lo he copiado porque pensaba que era algo que se hacía en fornite Sí, bueno Y como no tengo ni idea y yo me apoya también Ninguno habéis hecho click ¿Qué brema tenéis? No juntáis los pies Yo sí, un poquito se han rozado aunque sea mis pies Vale, chicos, me pareció oír que en la verja de la casa hay unos niños así que voy a ir a decirles que me voten a mí Así consigo más votos porque si no no ganan ni para atrás ¡Hola! ¡Hola! Estamos grabando un vídeo para Youtube Votarme a mí Vale ¿Por qué? Es que si no pierdo ¡Hola! Confío en vosotros, ¿vale? ¡Pisantora! ¿Qué querés? ¿Qué haces? Yo iré al baño, me hacía pis Porque hay gente gritando ¡Ha sido terrorífico! No ha hecho click con los pies y además me ha copiado el sonido ¿Me quedes un poquito de click? ¿Un roce de click? Nada de eso ¿Ganador? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ha sido terrorífico! Vale, vamos a reaccionar Pues espero esta vez ganar yo Laya, tú votas ¿Y yo voto? A ver, antes he votado a Inés Así que ahora para cambiar a Tequendo ¿Qué? ¿Qué? ¡Ha votado yo! No me lo puedo creer Es un 53 contra un 47 Así que está bastante ajustado El mono Le he hecho bien ¿Qué consistirá en hacer? ¡Así no! El monito El monito Si haces esos sonidos cero Si haces los míos diez La verdad es que Tequendo lo ha hecho muy bien ¡Te he venido de la selva! Ha sido un mono muy experto Pero has caído un poco de lado Así como ¿Cómo lo vas a hacer? A ver Pero así le falta un poco de punch Es que a mí no me sale la voz de mono Muy pocos sonidos Los gestos eran de mono totalmente ¡Madre mía! Si estuvieran en la selva los monos no sabrían que soy un humano Se pensarían que soy un macaco como ellos ¡Claro! Menos tonterías y más votarme a mí Ha llegado el momento de reaccionar a ver la puntación que habéis puesto ¡Laya! ¿A quién votas? Ahora vota a Inés ¡Vamos! ¡Voy ganando! Bueno, al menos he tenido un 43% La verdad es que he ganado pero por poco, está bastante igualado Solo quedan dos saltos así que las siguientes puntuaciones pueden ser decisivas para ver quién se lleva el natazo múltiple Sí, así que sí, por favor votarme a mí porque no me cuyo llevar No me cuyo llevar el natazo múltiple El helicóptero ¡Laya! ¿Qué haces? Eso no es helicóptero en absoluto Que consistirá en saltar dando vueltas como un torbellino y utilizar los palitos estos, ¿cómo se llaman? ¡Churros! Los churros como hélices ¿Estás preparada? Sí Pero así no es y así no es Demostración hay que ir dando vueltas como un helicóptero ¿Que te caes? Este chico solo se cae Música ¡Has tirado la cámara! ¡Me la he pegado! ¡Cámara oscuradada! Pasadme unas gampas, tengo una misión Vamos ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Has tirado la cámara!! La tenemos ¿Cómo lo ves? ¡Bien! Yo creo que lo voy a hacer mejor que tú porque yo al menos no me voy a estrellar ¡Qué sonido hace un helicóptero Inés! hace no si fuera yo, diría a despegar bueno, bueno, oye no he estado nada mal has ido muy bien parecía un grillo como mucho, eras un coche de carreras a ver con esto, turistillo ¿A quién me puede explicar qué narices es Roqu? ¿A quién me puede explicar qué narices es Roqu? 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 Pues a mí me ha parecido un buen sonidito y unas buenas vueltas Yo creo que alguien que no hubiera estado mirando, si sólo lo oye de lejos si piensa que es un helicóptero Si claro, y helicóptero Bueno, ahí ya te has flipao Ese es el sonido que has hecho tú cuando has saltado Dato curioso, ¿sabías que los grillos hacían este sonidito? Con las alas Y no con otra cosa Y no con las alas No puedo hablar porque me he pegado una toña Bueno, pues he saltado con mucho más estilo Y al menos aparecía un tren ahí ¡Votarme a mí! ¿Qué? No me lo puedo creer ¡Qué estupendo te quedan dos ojos! ¡Son nuevos! Creo que tus calcetines no están hechos para saltar a la piscina Bueno, a ver qué notas nos habéis puesto ¡A Inés! ¡Sí! ¡He ganado ya! Por muy poquito, pero he ganado ya ¡Muchas gracias, chicas! 51-49, ¿cómo puede ser? Me he ganado por un por ciento Bueno, chicos, vamos a ver cómo van estas puntuaciones Es que ya es el último salto ¡Tengo miedo! Bueno, en verdad, no, porque ya sé que voy ganando No, no, exacto miedo tengo yo El jurado experto de Instagram decide que Tequendo tiene un 225 Y que Inés tiene un 175 ¡Wow! O sea que necesitas por lo menos 75% de ventaja en este salto para ganar Si no, caput Lo veo un poco difícil, pero bueno, yo voy a darlo todo Bueno, señor jurado, ¿cuál es el salto? Siguiente, el último de esto Final ¿Qué estás haciendo? Eso no es un absoluto Es que no sé cómo es Inés va por el unicornio perdido Una chica Un unicornio Bueno, Inés, ¿sabes en qué consiste este salto? Pues, en saltar al unicornio, básicamente, ¿no? No, falta algo ¡Gangnam Style! Pues sí, chicos, esta es la fusión de dos saltos Hay que hacer el Gangnam Style O sea, saltar en plan ¡Hop! ¡Hop! No puedo poner la canción porque si no me salta el copyright Saltar haciendo el Gangnam Style y encima del unicornio y salir volando Mantener el equilibrio y A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí ya hay problemas ¿Cómo que encima del unicornio y salir volando? No hay que caer sentadita en el unicornio y ya está ¡Hop! ¡Gangnam Style! ¡Oh! 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 ¡Uuuu! ¡Yeeeh! ¡Yeeeh! ¡Ya está! Vale, chicos, ha llegado el momento que todos estabais esperando El salto final, Inés ¡El unicornio! No tienes nada que hacerte, Kendo ¡Te voy a ganar! ¡Ah! 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 Vale, unicornio, vamos a ser amigos Opa, ¿qué hay que corresponde? ¡Ah! 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 a la vida y ya está muy lejos chicos ha sido terribles y si mucho cantar antes de saltar pero el tanto ha sido horrible has bailado con el unicornio que ha sido aún mejor que lo que queríamos hacer ha sido algo mágico en absoluto no has hecho el salto que es importante a ver si puedes conmigo claro a la verdad que estás liando que estás liando pero porque lo estás pegando ahí porque así es mejor es un poco trampa lo estoy super bien además quiere terminado en el agua y quiere terminado encima de lo unicornio el mío ha molado mucho más voy a subirlo a instagram a ver qué dice el jurado experto de instagram votación final chicos me inventó un salto nuevo que ha sido mejor aún que el que habíamos dicho a ver pero es que te digo no voy a inventar tantos van a hacerlas así que yo he saltado perfecto encima del unicornio y he cantado el rito perfecto y no ha hecho así no ha tocado para que hay algo tan impecable y cantado el rito piso no ha hecho así últimas votaciones chicos estoy nervioso para espero que todos voten a mí inés no vas a ganar por parte un 75 por cien asúmelo el natado ya sabemos para quién es la esperanza chicos es lo último que se pierde como también es un montón de hasta que no contesten mil personas por lo menos no se diera votación es cada vez que lo veo llevo más votos hay que pequeñito se ha traumatizado mira su carita que pierde su propio concurso en su propio instagram míralo voy a hacer una historia diciendo que me voten no para no trampas para que no votadme votadme os dejo un comodín los dos tenéis que subir a vuestros instagram una historia para que os voten que no que consigan más votación que esto no vale esto es trampa que además que a mí me sigue mucha menos gente para no deis trampas de ganó ya muy difícil y lo miente bueno que se esperan más para las dotaciones a ver si te gano ya es previamente esto pinta más al chico pinta estupendamente yo soy como de tan pocos votos esto que es pero creo que esto es que el unicornio no se es consciente no se esperaba es increíble pero que te has caído del unicornio ha sido un salto increíble pero que ese no es el objetivo muchísimas gracias a todos por haber participado y sea el resultado que sea de verdad gracias de corazón equipo tequendo os quiero mucho está bien chicos esta es la prueba de que los dos vídeos están apañados habéis votado miles y miles de personas si queréis participar en más vídeos como éste no olvidéis seguirme en mi instagram tequendo tv y en el mío y en el mío y ahora sí por favor tengo miedo y les ha estado mirando cómo iban los resultados con las primeras votaciones pero hace ya 10 minutos que no hemos visto nada así que no sabemos si subió yo ha subido ella no tenemos ni idea puede haber pasado cualquier cosa por favor vale tres mil personas han votado lo vamos a ver ahora en directo ahora en directo ahora mismo voy a planchar la piscina no pero que atrocidad último intento es la piscina no lo ha tirado trampa trampa esto no va a quedar así solicito una revancha pues vale pero esta vez en mi instagram con mis seguidores a 50 mil likes aaaah 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 aaaah